Hola Youtubers, os saluda vuestro amigo Metal Mr. Forever. En esta ocasión estoy aquí con un pequeño tutorial sobre Youtube, donde os mostraré a activar la casilla para recibir un correo electrónico cada vez que vuestras suscripciones favoritas cuelguen un nuevo vídeo. Desde que Youtube tiene la nueva interfaz, dejé de recibir correos de nuevos vídeos de algunas de mis suscripciones. Por lo visto no configure bien las opciones. Y como me imagino que os habrá pasado a algunos de vosotros, he decidido hacer este pequeño tutorial. Para solucionar esta situación, os dirigís a vuestro canal y vais a la zona de suscripciones. Y os dirigís al canal que queréis recibir los correos en el aviso de nuevo vídeo. Por ejemplo, voy a entrar en este canal y como es de una manera muy sencilla, veréis aquí tenéis esta parte en la derecha que estáis suscritos a dicho canal. Pues lo único que tenéis que hacer es darle a la florecita o la tuerca esta que hay aquí y se os abrirá las preferencias de la suscripción. Y si queréis recibir un correo electrónico cada vez que suba un vídeo, pues simplemente tenéis que tildar esta casilla. Y le damos en guardar. Desde ese momento, cada vez que cuelgue un nuevo vídeo este canal, recibís un correo electrónico. De esta manera estaréis siempre a la última de los nuevos vídeos que vayan colgando en vuestras suscripciones favoritas. Pues nada, youtubers, si queréis recibir un correo electrónico de aviso del nuevo vídeo del canal MMF Tutoriales, ya sabéis cómo configurarlo. De esta manera siempre estaréis informados de trucos y programas para vuestro querido Windows 7. Bueno, Metal Mr. Forever se despide de todos vosotros. Hasta el próximo tutorial. Adiós. ¡Gracias!